ahí aparece, apareció Carlitos tenemos patrocinante Carlitos, vamos a hacer la tanda publicitaria porque por fin pegué algo en esta pandemia estas remeras de Undercover que es la marca de Pepe Parada va a estar acompañándonos ahora en Back to Bailar, tanto acá como en el DJ Set el que está allá abajo es un baluarte un pilar de un género complicadísimo de entender acá en la Argentina, el Draman Bass acá lo único que pegó fue el Tecno y el House, más o menos lo único que pegó fue el Progressive en realidad masivamente pero terminaron sobreviviendo Bad Boy Orange, Intima, DJ Way y se terminaron convirtiendo en pilares sostenes de esto, la única diferencia de Intima con respecto al resto, y vamos a estar descubriéndolo un poquito más para quienes no lo conocen es que Intima adaptó el género a un formato de banda, lo que es mucho más espectacular al verlos en vivo un género que se caracteriza por tener un RPM es decir muy rápido entre 150 y 190 bits por minuto BPM por minuto y bueno, vamos a estar hablando con Carlos que Intima cumple este año 20 años ya Carlitos, ¿cómo estás? 20 años cumplimos nosotros arrancamos en el año 2000 más o menos yo para esa época había estado un tiempo viviendo en el exterior en Estados Unidos y también en Europa y ahí estando afuera es cuando empiezo a ver este crossover de generaciones que se encuentran entre entre lo que es toda la cultura DJ con músicos orgánicos tocando me acuerdo de cosas de en su momento en Nueva York de Spooky haciendo cosas con músicos hay una fiesta muy tradicional en Nueva York que empezó ya por el año 92 que son los martes de Dragon Base organizada por Jojo Mayer un poquito más acá en el tiempo no sé ASEAN DAW Foundation London Electricity o sea es como que algo estaba pasando cuando yo empiezo a ver eso a mí obviamente me pareció algo totalmente nuevo diferente innovador la cultura de todos los DJ que incorporándose en el intercambio con los músicos y cuando yo vuelvo a la Argentina bueno yo ya con Sebastián yo ya había tocado antes y él estaba en un proyecto que tenía algo que ver ya va arrancaste con todo bueno Íntima es un trío lo forman bajo, batería y un DJ él es Carlos Solá está Sebastián Conn en el bajo y Salvador Reynoso en las banderas este yo me junto con Seba que él tenía un proyecto en ese momento con un guitarrista Víctor Volpi que también tocaba en la banda me sumo a ese proyecto imagínate año creo que 2000 pleno auge del trip hop con Portish Head y Massive Attack a la cabeza cuando todos se volvían locos con los DJ que ponía Portish Head o Massive Attack y para mí la clave era conseguir un DJ para mí era interesante en el proyecto tener esa generación de alguien que venía de otra cultura no me acuerdo bien cómo fue que nos contactamos con Salvador Salvador es un DJ que viene del estilo del house clásico de Frankie Knuckles Danny Tenaglia de esa escuela y bueno él se incorpora a la banda nuestro objetivo siempre en un principio era ser una banda electrónica que interpretaba estilos electrónicos nunca buscamos cantante nunca nos interesó tener un cantante yo creo que en la Argentina por lo menos del 2000 al 2010 sin duda fue la década de la electrónica fue el momento en el cual creo que la electrónica salió de la discoteca y se empezó a hacer más masiva empezaron a haber muchísimos más eventos todo el mundo quería la experiencia de estar en una fiesta electrónica todo artista en esa década tuvo o una canción electrónica o un disco electrónico entonces había una explosión de eventos una explosión de cosas que se armaban y nosotros éramos una banda entonces una de las cosas que empezó a pasar cuando la electrónica empieza a agrandarse es que en muchos eventos y en muchos festivales empezaban a poner escenarios de bandas o sea necesitaban bandas que tocaran en vivo lo que sucedía es que nosotros encajábamos en cualquier formato porque nosotros éramos una banda que hacía estilos electrónicos entonces en ese momento vos podías ver a Intima un día tocando un set que era medio de trip hop otro día podés verlo en otro lugar haciendo más algo Electro House otro día hacíamos break y en esa época también surgió el evento clásico de las Noches del Dorado que era los martes de Drama and Bass en donde con Orange que era el que lo organizaba y nosotros ciertos artistas formábamos como un colectivo en donde cada tanta cantidad de tiempo este tocábamos era una explosión era todos los fines de semana había una fiesta un evento todo eso que empezó a explotar acá se trasladó al resto del país todos los lugares del país querían tener su fiesta electrónica y querían tener esa experiencia de lo que era tener una fiesta electrónica lo cual también nos permitió de repente un día estar tocando con basónicos otro día estar en una fiesta con catupeco y otro día estar en con prodigy o sea nosotros lo que hacíamos eran estilos de electrónica no hacíamos canción electrónica no hacíamos rock electrónico no hacíamos pop electrónico nunca nos interesó nosotros nos seducía la posibilidad de traducir mucho de lo que es la música electrónica elaborada en estudios con máquinas y que no fuera orgánico y ver cómo podíamos trasladar eso a lo que es el vivo del resto del país bueno se fue trasladando a países limítrofes y bueno fuimos a Chile Uruguay a Colombia a Perú y de ahí se trasladó a Europa donde pudimos ir a España pudimos ir a Europa del Este hacer unas giras y después bueno con el tiempo sucede lo que normalmente sucede todo lo que tiene un crecimiento exponencial en algún momento se empieza a chicar digamos es algo lógico yo creo que hay dos irrupciones tanto a nivel local como a nivel internacional que cuando irrumpen es como que barren con todo lo que había antes una es el reggaetón y lo otro es todo lo que pasó con la movida de bandas indie creo que a partir de ahí los gustos de la gente empezaron a cambiar ya la experiencia de estar en una fiesta electrónica ya no era tan relevante y para mí todo concluye finalmente en el trap entonces el mismo pibe que cuando tenía 13 años vos le decías que hacías electrónica y te decías sí David Guetta es el mismo pibe que hoy tiene 13 años y te habla de trap digamos ante esta realidad de que se achicó todo que el mercado se achicó que dejó de haber un interés en eventos electrónicos obviamente que la actividad también se achicó y nosotros un poco la postura nuestra de decir bueno ok vamos a a elegir qué es lo que hacemos vamos a elegir dónde lo hacemos vamos a por ahí tener menor actividad pero puntualmente vamos a elegir dónde nos mostramos y justo se da la casualidad que desde hace un par de años Orange retoma su fiesta de drama la empieza a hacer en la tangente que es un lugar que tiene un escenario que tiene un sonido para banda y lo que sucede es que apenas él empieza a hacer esas fiestas nos vuelve a convocar entonces es como que pegamos todo el ciclo lo que arrancó en el Dorado hace 20 años hoy sigue existiendo con las fiestas mensuales que se estaban haciendo en la tangente hasta que bueno pasó todo esto bueno ahí está Salvador Reynoso que después va a estar sumándose a las bandejas con una propuesta híbrida entre lo que es su identidad como DJ solista y también un poco lo que representa íntima dentro de la escena electrónica eso va a ser en el canal de nicetoclub.tv en YouTube así que terminamos acá unos minutitos más y ustedes pueden ir a a buscar escabios o lo que sea las sustancias y ahí se van con un DJ set que va a estar de la puta madre mientras tanto estamos hablando o introduciendo a quienes no conocen el género ni el artista él es Carlos Solá baterista de íntima una agrupación muy particular porque es una agrupación no de rock sino de drama and bass al punto de que en el año 2004 fueron nominados a los premios Gardel como mejor disco o mejor álbum de música dance y electrónica lo que bueno fue como un parte agua hoy como ves de la electrónica Arlito hablaste un poco también de aquello que terminó como ampliando el gusto de la gente pero hoy todo es electrónico también digamos el how y el tecno terminaron siendo como los géneros insignia que se van reciclando y cuando pareciera que no está pasando nada con la escena va y vuelve también surgió ese monstruo roso se llama EDM que inventaron los yanquis porque se acordaron de que ellos habían creado fueron precursores la música electrónica pero le dieron un matiz más comercial ahí es cuando Skrillex justamente viene a hacer a los yanquis y pasa a ser como uno de los digamos oportunistas de esta etiqueta al igual que Diplo por ejemplo entonces pero ¿qué está pasando con el hay otra cosa que estaba diciendo Salvador que está ahí conectado saludo Salvador Sebas está también por allí que bueno dos cosas que también fueron impactaron durísimo en la electrónica fue más a nivel de clubes Cromañón y después a nivel mainstream el Time Warp ¿no? la tragedia que hubo en el que unos chicos no hace mucho tiempo consumieron drogas químicas truchas entonces ¿cómo ha sido también un poco eso? ¿se ha vuelto otra vez al club ¿no? a lo que es la figura del club a lo que es el como contenedor de propuestas? para mí hay dos análisis primero sí Cromañón evidentemente fue fue algo que cerró todas las discotecas y que por mucho tiempo no había no había forma de tocar ni de hacer nada la emergente de eso fue que también en ese momento surgieron un montón de artistas a nivel local y bueno se empezó a generar una escena a mí me parece que con respecto a los gustos también me parece que lo que sucedió es que en algún momento todo se volvió demasiado mainstream y cuando todo se vuelve demasiado mainstream es como que todo es muy parecido al otro yo me acuerdo inclusive hemos estado juntos en algunos festivales en donde el soporte en tal caso podía ser o Chemical Brothers o Underworld dos artistas que ni más ni menos que son fundamentales en la historia de la electrónica y yo me acuerdo que la gente no sabía muy bien qué hacer con eso no entendía muy bien qué pasaba con un set de Chemical Brothers que de repente te meten un tema bajo de repente te meten un break y después cuando vine al artista mainstream automáticamente todo el mundo entendió y bueno ya está yo recuerdo viejos festivales de electrónica en donde vos tenías por ejemplo Greenfield donde vos tenías muchas carpas y el nivel artístico y la diferenciación de cada carpa era notorio como que vos si querías escuchar una cosa ibas a escuchar todos sets diferentes en un lado y en otro me parece que en algún momento cuando todo se empieza a juntar y la resultante es que todos terminan sonando exactamente igual y vos ya no distinguís quién es el primer artista del último es como que ahí la calidad desde el punto de vista del lado de los artistas empieza a ser empieza a bajar creo que algo de eso sucedió y después es como pasa siempre lo que sucedió en las fiestas de Time War bueno podemos fue algo real podemos agregar el condimento del preconcepto que se tiene por ahí de medios que estigmatizan como que una fiesta electrónica es tal o cual cosa y bueno todo eso obviamente que hizo que la escena se achicara y la cantidad de artistas que había y yo que bueno algunos tomaron otros caminos otros fueron mutando otros fueron reconvirtiéndose en otros estilos bueno en el medio de eso nosotros somos una banda electrónica y hacemos lo que hacemos y lo que sabemos hacer digamos nunca se nos ocurrió decir bueno ahora vamos a hacer tal otra cosa que es lo que sabemos hacer esto es Back to Bailar no es mi partito ni indiscreto para quienes se confundieron y me vuelven a ver a mí esto es un conversatorio dedicado a la música electrónica argentina o que se hace en la Argentina manufactura argentina que nos repartimos Tito del Águila y yo así como a Van Premier que lo va a hacer Tito mañana como un artista de la puta madre después de este de la entrevista con Carlitos a manera de previa vamos a tener un DJ set de parte de Salvador Reynoso DJ de íntima y ahí podrán entender un mejor un poco lo que está hablando Carlos pero bueno mucha gente a ver el Draman Bay pareciera como bien hablamos hace un ratito que hubiera desaparecido y en realidad en Europa está muy fuerte se mantuvo siempre está bajo perfil sin pretensiones pero se mantuvo e incluso hay nuevas generaciones digamos de artista nunca dejó de sucederse es un género de influencia jamaitina digamos parido en Londres obviamente digamos impactado por toda la cultura caribeña que hay allí pero al mismo tiempo viene el jungle ¿no? entonces y también no dejó de evolucionar el Breaker el Darkseck el IBM y también incluso el Trap o el Grind son géneros que digamos crossover que se pisan que dialogan con el Draman Bass ¿cómo es el imaginario tuyo del Draman Bass? un poco ¿qué está pasando con el género? ¿lo vienes siguiendo? ¿hubo que mutar? para la gente que no conoce el género ¿cómo podrías explicar el Draman Bass? ¿no? porque bueno una cosa es escucharlo y verlo y es muy divino también bailarlo porque tienes que ir con una síncopa digamos bastante rápida y que te determina el baile y otra cosa también es ¿cómo se llama? bueno leerlo ¿no? ¿cómo es para ustedes digamos eso interpretar Draman Bass ¿qué es lo que te pasa? ¿por qué no hicieron House? a nosotros lo que nos pasa primero que es un estilo que es muy rápido es muy muy rápido es muy reconfortante ahora que estamos tocando en la tangente cuando tenemos que tocar a nosotros nos gusta digamos producir lo que es el el show es la posibilidad de que una generación de gente que ni siquiera estaba muchos de ellos vivos cuando nosotros empezamos es exponer lo que nosotros hacemos y es es reconfortante ver cómo reaccionan qué les pasa a veces hasta es gracioso porque dicen che pero cuánto hace que ustedes tocan digamos y nosotros hace 20 años que tocamos entonces es la posibilidad de poder mostrar lo que nosotros hacemos ante esas nuevas generaciones si vos vas a la historia como se conoce la historia cuasi documentada en los 80 más o menos en las fiestas que se hacían mayormente en las canchas de básquet en Brooklyn en Queens en Nueva York se solían poner dos dishockers enfrentados ¿no? entonces cada uno tenía su sistema de sonido era como un back to back entonces lo que se hacía muchas veces es uno de los jockeys buscaba en un disco lo que se llama el break el break clásico que puede tener cualquier tema es cualquiera que ha escuchado algún disco de James Brown va a encontrar que en algún momento James Brown pega el grito y dice dame la batería y queda la batería sola entonces ¿qué hacían los dishockers? los dishockers buscaban ese pedacito de beat ponían dos discos iguales y lo empezaban a pasar back to back todo el tiempo entonces eso lo que hacía era que el que rapeaba podía rapear durante más de dos horas con el tiempo y la tecnología ese pedacito de beat se puede samplear y con la aparición de los samplers lo que empieza a suceder es que se puede empezar a reordenar de manera diferente a partir de que se reordena se generan nuevos beats y se acelera cuando se acelera es lo que aparece el jungle que es más o menos 150 bpm y a partir de ahí el drama es que es 170 180 es como que entonces es muy vertiginoso es de no parar es muy difícil establecer ese bpm y después bajarlo porque la gente está acelerada digamos a esa velocidad entonces el show en vivo a nosotros como banda siempre nos gustó tocar en vivo porque el vivo tiene esa cuestión de adrenalina tiene esa cuestión digamos sanguínea y son dos experiencias totalmente diferentes nosotros somos una banda que ha hecho discos somos una banda que hemos hecho remixes y de hecho muchos de esos remixes ahora los estamos reeditando salen en Bandcamp en la página nuestra como que juntamos todo el material eso es una experiencia auditiva de escuchar lo que es la banda después la otra experiencia es ver la banda en vivo porque son dos cosas completamente diferentes a nosotros siempre el vivo es algo que nos gustó de hecho tenemos una enorme cantidad de shows que hemos hecho en vivo y lo que sucede con el drama en base es como que es raro ver una banda que tenga una propuesta directa que sea todo el tiempo drama en base cuando nosotros tocamos en contextos que es ese estilo de música nosotros lo que tratamos de hacer es armar un set que puede llegar a ser de 40 minutos que es de punta a punta drama en base si por ahí el evento es un evento de break bueno producimos música y hacemos un set de break es como que nos gusta jugar con la posibilidad de interpretar distintos estilos y el desafío de cómo lo vamos a hacer porque la verdad que es complejo desde el punto de vista del sonido yo toco con una batería acústica que tengo que lograr un nivel de compresión con lo que hace Salvador con la secuencia los samples con lo que hace Sebastián con su bajo recontra procesado y podrido entonces es todo un desafío sónicamente llevarlo al vivo y para nosotros es súper divertido es súper divertido para mí estar 40 minutos tocando drama en base es súper divertido y tiene una adrenalina diferente a que si un dishoque está haciendo un set de drama en base son dos cosas que están relacionadas pero al mismo tiempo son diferentes por eso la posibilidad de tocar en un lugar como la tangente es genial porque nosotros tocamos en el medio de show de sets de DJs y nuestra presión sonora tiene que ser exactamente la misma para que la gente siga bailando y es increíble es muy agradable ver como la gente está viendo un show pero al mismo tiempo está bailando es increíble eso Carlito y Eniceto tocaron en algún momento si nosotros hemos hecho hemos tocado creo que hemos tocado cinco cream pills hemos tocado el festival creo que el Bue hemos tocado en el Pepsi Music hemos tocado en casi todos los festivales porque en algún momento sucedía en Argentina que todos los festivales por más que eran festivales rock tenían que tener su condimento o su rincón electrónico y en ese en ese lugar es donde al margen de poner risoques pero ponían bandas en vivo entonces digamos a nosotros eso nos permitía poder hacer eso de hecho fuimos a España en un festival que se hizo en Murcia que el concepto del festival era todos los años se elegían un país y los distintos estilos de música de ese país y de alguna manera nosotros nos eligieron como representantes entre comillas de lo que es la electrónica de Argentina y bueno fueron artistas de rock creo que había ido escrito fue artistas de folclore fueron artistas de tango y bueno como para mostrar en ese festival lo que era la electrónica argentina fuimos nosotros por ejemplo y después bueno para venir más ahí está apuntando Salvo Reynoso DJ de Intima que está conectado en el chat igual Sebastián Conn bajista que presentaron Revolver Club en 2009 allí en Niceto Revolver Club es el último disco que ustedes lanzaron y no volvieron a sacar nada en 11 años ¿no? ¿ahora qué están haciendo? No ahora estamos digamos primero tenemos todo un proceso de material de artistas a los cuales hemos remisado material que Salvador como artista solista él ha remisado y material que otros artistas nos han remisado a nosotros teníamos toda esa cantidad de material este y bueno lo hablamos y dijimos bueno ordenémoslo y empecemos a mostrarlo porque la verdad que lo teníamos por ahí digamos guardado y bueno estamos en el proceso de empezar a mostrar que también es parte de lo que nosotros hemos hecho con respecto a lo discográfico la verdad que qué sé yo lo discográfico hoy en día hoy en día creo que hoy en día por ahí sacar material espaciado es lo mismo que digamos que sacar el recorrido lógico del disco digamos que es un disco que se presenta la verdad que yo no sé si eso ese proceso hoy sigue funcionando digamos por ahí en otras bandas más con cantantes que necesitan canciones nuevas si en el caso nuestro es como que nosotros podemos hacerlo en el momento que querramos sin necesidad de darle el formato de disco de que esto es el disco acá tienen el disco ¿no? pero bueno sí lo que pasa que como nosotros tocamos mucho mucha música de si bien no hemos sacado discos nuevos pero mucho material que nosotros hacemos en vivo ni siquiera está lo hemos hecho alguna vez en un disco es música que se produce para que la banda suene en vivo si alguna vez lo llevaremos a un formato de disco por ahí sí la verdad que no lo tenemos charlado con el resto de los chicos pero no se descarta ese disco que vos hablás de Volver Club la producción de Diego Weiner lo produjo Diego Weiner en ese disco nos dimos el gusto de tener a Melero como invitado tenemos a Coleman como invitado tenemos el gusto de tener muchos artistas invitados y trabajar con ellos inclusive vinieron a la presentación en vivo la verdad que fue una experiencia muy agradable muy linda que ellos confiaran en sus voces para que nosotros las agarremos y le empecemos a dar vuelta y la pongamos de acá para allá bueno fue un proceso divertido estamos hablando con Carlos hola baterista de íntima este conversatorio se llama Back to Bailar después que bueno se lo estamos dedicando comenzó como un experimento y ha ido tomando forma al punto de que bueno vamos a estar dándole una doble tanda a esto primero introduciendo al artista para quienes no lo conocen y luego ofreciendo un DJ set hoy Salvador Reynoso DJ de íntima va a estar ofreciendo uno pero en el canal de YouTube de Niceto Club que es nicetoclub.tv y van a estar viendo un poco lo que está ilustrando en realidad lo que Carlito está contando también quiero avisarle Carlito tú que eres mi pana voy a hacer el chivo mira esto que está acá es The Exile on Main Street el disco de los Stones y es de Undercover la marca que nos va a acompañar a Tito y a mí los fines de semana hoy estamos en Back to Bailar que es me encanta porque la música electrónica acá como bien lo comentaste hace un rato tiene que ver con bueno pareciera que hubiese acabado no bueno se reinventó y volvió al nicho y bueno sucedieron muchas cosas pero a lo que voy también por otro lado la electrónica tomó otro matiz por ejemplo con la cumbia ustedes tienen de parte de Tremor un remix de Fatboy Slim que es uno de los temas más populares de Íntima y es una manera también de reinterpretar la cosa una relectura pero a lo que voy eso ya es una cuestión más identitaria se entiende que es Argentina la manera de entender esa forma a partir de la cumbia y la mezcla con la electrónica digamos entender la pista de baile pero ¿se puede adaptar el Dram & Base a una idiosincrasia argentina o hay una manera argentina de hacer el género? Sí o sea en realidad es todo válido no hay regla establecida después digamos cada uno le da interpretación que quiere darle en el caso nuestro digamos a nosotros nos gustan los artistas de Dram & Base ingleses y americanos y es en esa línea de sonido en donde nos sentimos cómodos esto no quita por ejemplo que Sebastián que hace unos años le agarró el gusto por el bandoneón de repente quiera incursionar en un tema digamos tocando el bandoneón pero sónicamente nosotros nos movemos más por por la línea de lo que es el Dram & Base inglés o lo que es el Dram & Base en Estados Unidos es lo que a nosotros sónicamente nos hace sentir cómodos tenés artistas como Tremor tenés artistas como Drole tenés un montón de otros artistas que han encontrado en la fusión otras formas de interpretar la electrónica y obviamente que es todo válido en esto no hay una fórmula que es esto más esto más esto creo que cada artista y cada proyecto va encontrando su personalidad a partir de entender qué es lo que le funciona y bueno nosotros siempre estuvimos definidos por ese tipo de sonido nuestro sonido va más por una cuestión de afuera y creo que también eso explica por qué las veces que hemos ido afuera y tocado en Europa por ejemplo entendieron rápidamente de qué se trataba lo que porque les era el vocabulario les era bastante familiar lo que por ahí puede parecer a un artista como Tremor que es algo que cuando lo ven afuera les puede llamar la atención porque sónicamente es otro tipo de fusión lo nuestro era como que encajaba pero perfecto digamos la gente lo asimilaba rápido pero bueno es arte y en el arte vale todo digamos bueno justamente la mayoría de las de las canciones digamos o de los tracks que tiene íntimas son instrumentales utilizan samples como en el SP maravilloso de 2001 que fue como a través de la manera como los conocí pero en Revolver Club se atreven a la canción ¿no? en un formato más breakbeat es complicado digo a ver incluso hasta no hace mucho era complicado registrar una canción electrónica registrar electrónica en Sadaik ¿no? es decir hoy por hoy como que se ha abierto eso y hay como más flexibilidad o reglas al momento de registrar un tema pero en un momento era como imposible ¿no? tenías que buscar a alguien que te tradujera la partitura y te explicara digamos que te sacara una básicamente justo eso una partitura pero en el caso de con Revolver yo creo que ya habían explorado todo lo musical ¿no? en el sentido de los límites o capaz bueno fue una manera de explorar también pero hacer canción bajo esa esa síncope digamos digamos como es es muy complicado igual lo loco es que por más rápido que sea la melodía también ayuda ¿no? y en ese sentido los brasileños buscaron su identidad a partir de eso y le encontraron un poco el sutaque de la cosa ¿cómo fue la producción de ese disco? yo creo que si uno tiene que ser sincero que yo recuerde la puerta de entrada a la canción electrónica pero de una forma masiva y mundial creo que la da con el famoso disco que tiene muchos invitados que son raperos etcétera etcétera creo que eso abre una puerta a la necesidad de que cualquier artista electrónico que hasta ese momento producía tracks sin una melodía o sin una letra a partir de ese momento empieza lo que se denomina una composición de una canción electrónica este y obviamente nosotros lo que lo que hicimos es elegir artistas a los cuales nos gustaban las voces y que pensábamos que podíamos trabajar con ellos los invitábamos este y una vez que nosotros teníamos los registros de las voces ahí empezaba el trabajo nuestro empezaba el trabajo de salvador en todo lo que es la edición y cómo ir armando digamos el rompecabezas pero hubo un periodo en la década de los 2000 en donde todo el mundo experimentaba con una canción electrónica digamos porque el límite de lo instrumental ya no alcanzaba esa es la realidad digamos este por ahí un poquito antes las pan podemos decir que también tenía canciones electrónicas pero empezó a surgir que el mensaje que se dejaba en un sampler en lugar de ser un sampler tenía que ser una voz con una melodía digamos también claro pero ahí está Carlito ahí está Carlito pero también hay algo que es interesante y fue lo impactante también la electrónica la música siempre ha sido vista como banal justamente hablaste de Guetta pero hay un discurso potente electrónico y la música electrónica si vamos a lo riguroso tiene más de 100 años propiamente cuando los futuristas italianos hicieron todo el manifiesto y ya hablaban de un poco de la proyección de todo esto pero a lo que voy es decir ha sido un género riquísimo y también bastante moldeable y ha contado la época que le tocó vivir pero también la ha reciclado y lo interesante del sample y en el caso de ustedes por ejemplo han hecho en el primer trabajo de ustedes hay una si bien también han sampleado a Quinn pero por otro lado también han sampleado a Fidel Castro ¿no? es como darle otro matiz a todo eso y entonces ahí es cuando reconoce digamos la importancia del género también y cuando las palabras sobran ¿no? el silencio es importante y cómo eso lo recicla si uno observa por ejemplo un estilo como el hip hop o el rap vos tenés un periodo de tiempo donde el contenido desde el sample y desde la letra la lírica es una descripción social de las comunidades afroamericanas del maltrato de cómo sufren las mujeres etcétera después tenés otro periodo de tiempo que sigue siendo el mismo estilo del hip hop en donde el mensaje es ¿cuántos autos tengo? ¿cuántos millones tiro al aire? y ¿cuántas mujeres tengo en mi pileta bailando? digamos en la electrónica sucede lo mismo vos tenés artistas que tienen un alto contenido y un compromiso social como por ejemplo Masi Batá ¿entendés? que es ícono en tendencia y después por otro lado en algún momento dentro del mismo estilo de lo que es la electrónica tenés otros mensajes que son por ahí más este más livianos o más triviales el punto es que digamos cuando hay la necesidad de expresar un mensaje uno puede elegir digamos y si uno se remonta a las primeras raves que se hacían en Inglaterra eran casas tomadas tomaban las casas y mediante todo un dispositivo de que no los enganchara la policía bueno ahí es donde encontraban culturalmente el nicho digamos para expresar entonces yo creo que el mensaje de resistencia existe después cada uno cada artista elige si lo quiere incluir en el contenido o no lo quiere incluir en el contenido pero me parece que sobran ejemplos de algo que puede ser trivial como algo que puede ser súper comprometido hace una semana atrás acaba de sacar un tema Massive Attack con todo un discurso de de una persona que habla de lo que pasó en previa pandemia de cómo vivía la civilización qué sucede en la pandemia y cómo deberíamos encarar el futuro de la humanidad si queremos que el mundo sea más equilibrado y que no existan tantas desigualdades entonces después es la decisión de cada uno qué sé yo a alguno le podrá parecer a otro no le podrá creo que uno de los amplias que más se utilizó en el hip hop es el Malcolm X digamos y es contundente el mensaje de Malcolm X después hay momentos en los que todo se vuelve mucho más light y hay momentos en donde se producen tensiones en las sociedades que hacen que aparezcan emergentes que expresen diciendo ok muchachos está todo bien con tener un montón de autos y tener millones de dólares pero también está pasando esto y lo estamos viendo todos los días entonces es inevitable que el arte va a encontrar las maneras de expresar lo que está pasando alrededor de uno eso es imposible porque si no sería vivir en una burbuja de plástico y bueno y los artistas sin lugar a duda uno se ve por todo lo que uno ve por todo lo que uno pasa en el momento de componer y de crear eso tiene un impacto no hay ninguna duda bueno estamos hablando con carlos sola baterista de íntima estaterna reivindicadora del drama base acá en la argentina también practicante obviamente del género que celebra 20 años carlito después bueno vamos a estar haciendo estamos ahora haciendo esta nota después salvador reinoso dj del trío va a estar ofreciendo en misetoclub.tv nuestro canal de youtube un dj set y la entrevista para quienes entraron tarde va a quedar colgado en la serie back to bailar de misetoclub que van a ser estos 20 digamos este año bueno es un año obviamente donde mucha gente produjo material los cumpleaños se celebraron por Zoom pero bueno celebran 20 años lo que es lo hable entonces tiene algo pensado contactos que están subiendo todo a Spotify pero tienen algo preparado para los 20 años si yo creo que el emergente de toda la situación que nosotros estamos viviendo sin lugar a duda va a ser una gran cantidad de 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 artistas que van a surgir propuestas que va a haber digamos por todos lados creo que va a haber una necesidad de reencontrarse en la noche y y y y va a haber mucho mucha actividad este hay una necesidad de reencuentro entre todos este y seguramente cuando eso suceda o se empiece a a a normalizar van a aparecer un montón de oportunidades como cada vez que sucede que que se vive en momentos de tensión o de o de incertidumbre seguramente ahora debe haber muchos artistas que todo este tiempo para como forma de canalizar y de poder expresarse deben estar produciendo mucha música muchos proyectos y me parece que todo eso va a salir este la calle nosotros de nuestro lado lo que vamos a hacer es primero eh apuntamos a seguir tocando en 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 la fiesta de drama fanbase cuando la situación se vaya regularizando me parece que va a haber una necesidad de acuerdo con cómo está la situación de que va a haber que darle mucho lugar a artistas nacionales y locales y eso es muy bueno y muy saludable porque permite que muchos artistas puedan acceder a tocar en en lugares eh realmente muy buenos y y después un poco lo que te decía nosotros somos una banda que hemos hemos armado nuestro propio camino porque nosotros no teníamos una escena de referencia la escena la tuvimos que que ir creando nosotros nosotros no no teníamos un referente como para decir bueno tengo que seguir eh los lugares donde está tocando esta persona eh en la medida en que a nosotros nos lleguen propuestas que sean interesantes que permitan que nosotros podamos exponer lo que estamos haciendo este obviamente que lo vamos a seguir y ya te digo es muy refrescante y es muy divertido poder exponer lo que nosotros venimos haciendo desde tanto tiempo a a un montón de generaciones nuevas que tienen la frescura de que de que nunca nos conocieron nunca nos vieron y y que naturalmente se expresan digamos no no tomando tanta distancia sino que si le va le va y si no le va no le va digamos eso es la última carrito para que la gente tenga tiempo de poder este como se llama ir al baño refrescarse y tomar lo que tenga que tomar y volver a pararse ahí está frente a la computadora o incluso el teléfono para ver el DJ C de Salvador que es a las 20 a las 20 a las 20 horas es decir en 5 minutos es curioso con respecto a otro género o en la electrónica sobre todo los artistas sobreviven digamos a las generaciones pero parecía que las generaciones no sobrevivan los artistas hay gente que cuelga las zapatillas y no baila más pero los artistas sí y van nuevos públicos consumiéndolo yo creo que mucho de lo que pasa es primero que la gente va creciendo y digamos y por un lado la capacidad que tenía para moverse hace 15 años atrás y hoy ya no la tiene me parece que después también sucede que con el tiempo los gustos van cambiando entonces bueno ya alguien si tiene que salir a algún lugar prefiere algo más tranquilo pero el punto es que los artistas nosotros seguimos haciendo con la misma intensidad lo que hacemos ahora que lo que hacíamos hace 20 años atrás para nosotros ese hecho no cambió digamos es lo mismo ¿por qué? porque yo creo que la clave está en que nos gusta hacerlo si a nosotros no nos gustara hacer lo que hacemos sería muy difícil poder transmitirlo desde arriba del escenario y me parece que nosotros como banda siempre hemos tenido una gran capacidad de organizarnos a pesar de que somos los tres diferentes y podemos tener distintos gustos pero cuando lo que se trata es acerca del proyecto de la banda aunamos criterio todos suman y tenemos una gran capacidad de trabajo para lograr los objetivos entonces en ese sentido lo que vaya surgiendo y que a nosotros nos parezca interesante y que parezca que merece que participemos por supuesto que lo vamos a poder hacer y vamos a hacerlo de la misma manera que lo hacíamos hace 20 años atrás o sea eso no cambia en nada porque la clave es que lo disfrutamos y la pasamos bárbaro yéndolo Bueno Carlos Solá baterista de íntima una de los grandes totems del drama and bass local me parece que hay una terna que se mantuvieron que son Bad Boy Orange ustedes y DJ Way cada uno con su identidad a pesar de que es el mismo género cada uno mantuvo su lugar en la escena y su identidad y supo mutar a su manera lo que no es poco ustedes produjeron un montón de cosas y es interesante chiquita la escena pero también Más 160 es una marca digamos que quedó en la historia de la noche porteña Debo reconocer que nosotros la la escena de The Showcase siempre nos trató muy bien nosotros siempre la pasamos muy bien tenemos conocemos un montón de gente la verdad que nos han tratado porque en todos los lugares donde tocábamos la mayoría de los artistas siempre eran The Showcase nosotros llegábamos con una bolsa de platillo y una batería y la verdad que siempre nos han tratado muy bien siempre nos han convocado la verdad que se genera esta cosa de colaboración y de participación y sí como vos decís cada uno en su lugar Orange es un luchador transformador que siempre está ahí con la bandera y bueno Wey es también su compañero y la verdad que para nosotros fue una gran alegría que hace un par de años cuando él vuelve a la tangente en uno de los primeros artistas que pensó es en nosotros para volver a lo que fue los viejos vivos icónicos de la época del Dorado así que para la gente que está viendo cuando esto se normalice y empiece a haber una explosión de eventos seguramente en algún lado van a tener la posibilidad de vivir la experiencia de lo que es vernos en vivo y lo que es experimentar el drama en vivo con una banda tocándolo lo estamos esperando dan ganas por eso agradecemos a Intima esta entrevista a Carlitos a ti a Sebas y a Salvador y ahora lo que vamos a ver en el canal de YouTube de Niceto es un DJ set de Intima para ir preparándonos para esa vuelta ahora que flexibilizaron un poquito esta cuarentena o antes de que nos mate el coronavirus disfrutemos de este set de uno de los artistas más importantes que ha tenido la música electrónica argentina en los últimos 20 años mi brother muchas gracias por esto por el reencuentro ese tipo que no te veía dale ya no ni cualquier los que nos quieran encontrar online nosotros estamos en Facebook nos pueden encontrar en la página nuestra intimanet punto com punto ar o si no en Bank Camp que tenemos ahí todo el material subido nos pueden contactar contesto o contesta Sebastián o contesto yo Intima es una una banda como el viejo punk autogestionada muy bien electrónica sociopolítica como dijo Salvador bueno yo me despido quien fue quien fue quien dijo la frase pero me acuerdo si esta frase que alguna vez no se si fue una review o en algo alguien dijo que Intima era una banda demasiado rockera para un escenario electrónico y demasiado electrónica para un escenario rockero no me acuerdo quien fue la frase eso suele suceder saben bueno Intima descubranla y si no la conocen vayan a ver vayan ahora al canal YouTube de Niseto que ahí van a estar viendo un punto de lo que es la identidad de Intima así que gracias Carlito también quiero agradecer a Undercover por esta remera este negro no es mi viejo este negro es la contratapa de Exile Main Street disco icónico de los Rolling Stone y vamos a estar Tito pide tu remera a Pepe este gran abrazo bueno no evoluciona que pasa mandale un abrazo a Tito gran abrazo ya no tenemos que juntar ahí está Tito viéndote hablar del deporte bueno ahí está como dice el sample de de esta canción increíble de Intima retomando el discurso de Fidel hasta la victoria siempre nos vemos en YouTube chao Carlito y nos seguimos hablando a todos nos vemos mañana está Tito del Águila Tito del Águila si lo quieres ver mañana está en avant premiere a las 19 horas acá por ni se toque mañana gracias a los que se conectaran a Intima ahora vamos a YouTube y seguimos la fiesta abrazo chau 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 chau